comenzamos muchas pero por favor que apaguen los micrófonos que todavía hay personas que tienen los micrófonos abiertos jordi tiene el micrófono abierto ricardo tú como moderador o organizador no tienes posibilidad de apagárselo claro no pero eso fue lo que nos pasó que cuando lo que amos eso nos bloqueó el del acto y nos puedes colaborar apagando el micrófono por fa gracias arles 10 y corte y i y y y y y y y y Listo. Espérate, yo miro, Manu, si me arranca el video. Está escuchando. Ok. Dale. Listo. Medellín, diciembre de 2020, ceremonia de entrega de símbolos. Muy buenos días. Nos encontramos hoy aquí reunidos para realizar este significativo acto en el cual las estudiantes de un décimo grado hacemos entrega de símbolos a nuestras compañeras de décimo grado, como signo de identidad y sentido de pertenencia a nuestra querida institución. En ellos podemos sentir el respirar y el crecimiento propio que se encuentran plasmados al mismo tiempo en su misión y su visión. Y recibimos los símbolos patrios que asumimos un compromiso ciudadano. Estos son la clara manifestación del deber cumplido, de la etapa culminada y de sueños propuestos. Los símbolos no son solo cosas materiales, son más que eso. Son vibrantes representaciones de nuestros nobles ideales de hermandad institucional. Y sobre todo, son signos de esperanza y de mucha fe, puestos en un mejor futuro para cada una de nosotras. Además, representarán el compromiso para con cada una de ustedes, con nuestra institución y con nuestra nación. Dispongámonos con todo respeto a escuchar las notas de los signos nacionales y de nuestra institución educativa. Gracias. 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 Para recibir esta bandera contraemos la gran responsabilidad con la patria. En nuestra mente está la firmeza de honrarla y en nuestro corazón el honor de defenderla. Prometemos ser fieles y leales a los principios que la patria nos marque. Gracias. Gracias. Entrega de escudo de Colombia a cargo de Mariana Cuadrado del Grupo 10-12. Al hacer entrega del Estudio Nacional de Colombia queremos brindar a todos ustedes la importancia de representar la libertad adquirida en esta etapa tan importante para sus vidas. La libertad que se ve reflejada en la educación que ustedes van adquiriendo durante todo este periodo de formación con la cual están en todo su derecho de ser personas íntegras e independientes y con todos los deberes como ciudadanos claros para hacer de un país de un mejor futuro. Recibe Charlie Pérez del Grupo 11-12. En nombre de todas mis compañeras damos mil gracias por la entrega de este escudo y lo recibimos como símbolo patrio. Nosotras lo sabremos llevar con orgullo y aportaremos a nuestro diario vivir, lo que él representa para nuestro amado país. Entrega de la Constitución Política a cargo de Carolina Giraldo 10-3. Para mí es un honor entregar a nombre de todas mis compañeras la Constitución Política de Colombia, la norma de normas. En ellas han plasmado nuestros principios igualitarios de justicia y de libertad. Recibo nuestra Constitución Nacional como instrumento para hacer valer el Estado de Derecho como fuente primaria de todas las leyes y como garantía de que ésta nos ampara y protege para cumplir y hacer cumplir sus testamentos por el bien de Colombia. Compañeras de Décimo, ustedes son las próximas líderes. Den buen ejemplo. Respetando y honrando nuestros símbolos. Pórtenlos siempre con orgullo. Estén prontas a defenderlos con inteligencia, con mucha valentía y optimismo. Es nuestro compromiso también continuar llevando muy adentro de nuestros corazones todos estos símbolos de quien puede seguir haciendo nuestro segundo hogar. A continuación, entrega de símbolos institucionales. Estudiantes de Once entregan a estudiantes de Décimo. Entrega de la bandera institucional a cargo del Nevis Patiño del Grupo Once-Tres. Hago entrega de esa bandera, símbolo de la grandeza de nuestra institución, para que siempre la respeten y la lleven consigo. Recibe Lady Ochoa del Grupo Diez Uno. Recibo este símbolo en nombre de mis compañeras con el ánimo ferviente de llevar en alto sus hermosos y significativos colores, que favorecen la práctica de nuestros valores institucionales. Entrega del escudo del colegio a carga de María Camila Cazañeda del Grupo Once-Tres. Algo entrega de este tiempo como parte de la unión entre estudiantes, docentes y directivos, la luz inalcanzable por el logro de todas nuestras metas y el arma eficaz contra la desidia. Recibe Mariana Quintero del Grupo Diez Dos. En nombre de mis compañeras recibo este escudo como símbolo de fuerza, del orgullo, del sentido de pertenencia y de esa lucha interminable por alcanzar el conocimiento. Entrega el lema a cargo de la estudiante Susana Olaya Reiza del Grupo Once-Tres. Entrega nuestro lema institucional, al progreso con la ciencia de la virtud y el amor, como símbolo de compromiso promisorio fundamentado siempre en la práctica de los valores humanos. Recibe Valentina Graciano del Grupo Diez Dos. Recibo orgullosamente este lema para continuar con la labor que hoy nos delega, mirándonos siempre hacia el futuro y comprometidas en todo lo que realicemos en bien de todos. Entrega el himno del colegio a cargo de Yasmín Natalia Betancur del Grupo Once-Tres. Hago entrega de himno como símbolo de palabras ilustres que reflejan lo que somos, que miramos siempre hacia metas altas preparadas a enfrentar cualquier obstáculo. Recibe Dayana Bedoya del Grupo Diez Dos. Recibo este himno como símbolo de interés y pertenencia, teniendo siempre presente nuestra gloriosa institución educativa, Lorenza Villegas de Santos, que más que cualquier otro sitio, ha sido como para ustedes nuestro segundo hogar, creando a través de su historia una misión noble con sentido social. Entrega el manual de convivencia a cargo de Heidi Ortiz del Grupo Once-Tres. Recibo este manual de convivencia a cargo de los derechos y deberes como integrantes de la... Recibo este manual de convivencia consciente del compromiso ético y moral que he adquirido al matricularme en esta institución, y de igual manera como emblema de la justicia que debe existir en ella. Entrega de uniformes a cargo de Flor Jimena Londoña Gudelo del Grupo Once-Uno. Hago entrega de los uniformes que nos representan como Lorenzano y que portamos con orgullo, sabiendo que sus significados son el orden, la disciplina y la belleza. Es digno para mí recibir estos uniformes como símbolos distintivos de nuestra comunidad, para seguir la labor que hoy nos delegan. Sabemos que hay que portarlos debidamente y hacer respetar lo que representan. Entrega de las llaves a cargo de Valentina Mesa del Grupo Once-Uno. Reciben las llaves de los derechos y de la cultura al conocimiento. Son las llaves que nos abren nuevos horizontes. Cada uno de ustedes alcanzará la mitad atrasada en la medida en la que se lo propongan. De esto, de este segundo, el mar que hay en este instituto, nos posibilita en lograrlo. Recibe Sara Luna Soto, del Grupo Diem 3. Estas llaves recibimos con orgullo, convencidas de la responsabilidad que ameritan. Gracias por depositar esa confianza en nosotras, pues demostraremos todo lo bueno y lo grande que encierra nuestra institución. Entrega el libro a cargo de Lisbeth Joca de González del Grupo Once-Uno. Hago entrega de este libro que representa el conocimiento, aprendizaje continuo y compromiso personal en la formación intelectual de todo ser humano. Recibo Isabela Ríos, del Grupo Diez Dos. Recibo este libro convencida de que a través de la lectura adquirimos conocimientos, intensificamos nuestro pensamiento físico y creativo, e incursionamos en el maravilloso mundo del saber. Entrega el balón a cargo de la estudiante Mariana Villarribera, del Grupo Diez Dos. Agua entrega de este balón que simboliza el deporte, la integración, amistad, pluralidad y sana competencia. Deseamos que su práctica sea constante y dejen siempre en alto el nombre de nuestra institución. Reciben a Sofía Costa del Grupo Diez Dos. Lo recibo con orgullo. Sé que la práctica de hábitos saludables, como el deporte, contribuyen con nuestro bienestar y por medio de él, demostraremos que somos competitivas y alcanzaremos grandes triunfos. Entrega de la luz a cargo de la estudiante Tania Salazar, del Grupo Diez Dos. La luz significa energía propia y colectiva, espiritualidad, entrega y perseverancia. Y eso es lo que queremos que todas ustedes tengan siempre en cuenta en sus vidas. Proyectar todo lo bueno, persistir en sus metas y brillar con luz propia. Recibe Evelyn Colorado, del Grupo Diez Dos. Orgullosamente recibo este símbolo con la convicción de que así será, porque ella nos dará la fuerza y la sabiduría infinita para caminar con pasos firmes y aportar lo mejor de cada una de nosotras. La luz se ha constituido en un elemento básico en todo el universo. Se ha hecho indispensable para todos los seres vivos que habitan en el planeta. La luz es la claridad que en distintos aspectos del ser y de la vida siempre deben estar acompañados. Estas luces que encendemos hoy significa para nosotras el encuentro con el conocimiento, con la sabiduría y la superación de la oscuridad que produce la ignorancia. Que el compromiso a partir de hoy sea siempre caminar al encuentro con aquella luz que plenamente tendrá que iluminar nuestra vida futura hasta el fin de nuestro destino. Sabemos que este 2020 ha sido un año diferente. Sin embargo, a los estudiantes de ONCE les queremos decir nunca dejen pasar una oportunidad para ser felices y si luchan por lo que quieren, tarde o temprano llegará. A continuación, veamos la canción mensaje, Color Esperanza. Sé que hay en tus ojos con solo mirar que estás cansado de andar y de andar y caminas girando siempre en un lugar Sé que las ventanas se pueden abrir Cambiar el aire, dependeré de ti Te ayudará, vale la pena una vez más Saber que se puede, querer que se pueda Quitarse los miedos, sacarlos de afuera Pintarse la cara, color esperanza Tentar al futuro con el corazón Es mejor perderse que nunca embarcar Mejor tentarse a dejar de intentar Aunque ya ves que no es tan fácil empezar Sé que lo imposible se puede lograr Sé que lo imposible se puede lograr Sé que lo imposible se puede lograr Sé que la tristeza algún día se irá Y así será La vida cambia y cambiará Sentirás, sentirás que el alma vuela Por cantar una vez más Saber que se puede, querer que se pueda Quitarse los miedos, sacarlos de afuera Pintarse la cara, color esperanza Tentar al futuro con el corazón Saber que se puede, saber que se pueda Saber que se pueda, querer que se pueda Quitarse los miedos, sacarlos de afuera Pintarse la cara, color esperanza Tentar al futuro con el corazón Vale más poder brillar Solo buscar, ver el sol Solo buscar, ver el sol Tentar al futuro con el corazón Tentar al futuro con el corazón Saber que se puede, querer que se pueda Quitarse la cara, color esperanza Tentar al futuro con el corazón Saber que se puede, querer que se pueda Quitar que se pueda, querer que se pueda Quitarse los miedos, sacarlos de afuera Pintarse la cara, color esperanza Tentar al futuro con el corazón Saber que se puede, que puedes intentar Quitarse la cara, color esperanza Pensar al futuro con el corazón Saber que se puede, saber que se puede Saber que se puede, querer que se puede Quitarse la cara, color esperanza Quitarse la cara, color esperanza Pintarse la cara, color esperanza Pensar al futuro con el corazón En estos años que han transcurrido Hemos vivido los momentos más inolvidables de nuestras vidas Ya que aquí donde nos encontramos Se han dejado recuerdos y experiencias que nos sirvieron para ir creciendo cada vez más Como personas y practicar valores esenciales en la convivencia con los demás A continuación, escuchemos unas palabras de las estudiantes de décimo grado a cargo de la estudiante Carolina Giraldo del grupo 10-3 y observemos unos videos que reflejan este aprendizado Compañera T11 Compañera T11, las estudiantes de décimo no quisimos dejarlas ir sin hacerles un pequeño homenaje Lastimosamente no tenemos fotos más recientes de ustedes Pero con las fotos que logramos encontrar en el colegio les decimos un pequeño homenaje de despedida Siempre la recortaremos ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Yo soy tu amigo fiel, yo soy tu amigo fiel. Y si un día, tú te encuentras lejos, muy lejos de tu lindo hogar. Cierra los ojos y recuerda que yo soy tu amigo fiel. Si yo soy tu amigo fiel, yo soy tu amigo fiel. Yo soy tu amigo fiel, yo soy tu amigo fiel. Si yo soy tu amigo fiel, tal vez hay seres más inteligentes, más fuertes y grandes también. Tal vez ninguno de ellos te querrá como yo a ti. Mi fiel amigo fiel, tal vez hay seres más inteligentes. Oscar ajúr. Si yo soy tu amigo fiel. Oscar ajúr. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 fueron inferiores al reto que representó terminar su secundaria en el 2020, tampoco serán ante la vida y sus desafíos. Que Dios me las bendiga y guarde siempre, y recuerde que una egresada de la Lorenza será distinguida en cualquier lugar por sus buenas maneras, su excelente presentación personal, su respeto por los demás y por esa chispa que con creatividad y alegría logra impactar cada espacio a donde llega. Con amor y respeto, Claudia Patricia Jiménez, Coordinadora Jornada de la Mañana. Las estudiantes de un décimo grado aprovechamos esta oportunidad para expresar en público nuestros más sinceros agradecimientos a las directivas, a los educadores, a los administrativos, secretarias, bibliotecario, psicólogas, personal de mantenimiento, personal de la tienda escolar, personal de vigilancia y a ustedes compañeras por el apoyo brindado y por la paciencia, pues cada una aportó su valiosísimo granito de arena para que fuéramos construyendo poco a poco este gran sueño de ser bachilleros. Gracias. 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 Esos mensajes que les manda a toda la comunidad educativa. Muchas gracias a todos. podemos continuar. La alegría genuina se caracteriza porque proviene de nuestro interior, ilumina y es sencilla. Esta tiene muchas manifestaciones, siendo una de ellas la música como expresión artística, cultural y su cuerpo. A la vez es el medio por el cual un individuo expresa sus sentimientos. Debes siempre haberte la oportunidad de sonreír, aun hasta con las cosas más sencillas de la vida. Otra, vamos a la canción. La canción es mensaje cuando logramos encontrar. Gracias. 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 Agradecemos el amor de quienes nos rodean, los buenos y malos momentos, lo que aprendimos y lo que ganamos, lo que perdimos y lo que estamos por vivir. Solo nos queda manifestar nuestra eterna gratitud. Gracias. 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 Dispongámonos a escuchar las notas de nuestro himno, himno antioqueño. Gracias. 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 No siendo más, les agradecemos por participar en este acto que para nosotras es algo muy importante porque cada uno de ustedes ha hecho parte del crecimiento de nosotras y siempre lo vamos a recordar y lo vamos a llevar con el cariño más inmenso que tenemos. Gracias. Les agradecemos a todos los participantes por hacer parte de nuestro ciclo escolar en la Lorenza y por todos los momentos de gratitud que tenemos para ustedes. Muchas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.